Esta canción la dice a mi madre querida La que me dio la vida para poder vivir Amor puro y sincero seguro que no existe Como el amor de madre se lo puedo decir Los que la tienen viva la deben de cuidar Quererla y respetarla y no tratarla mal Recibir sus consejos y ponerle atención Porque siempre los dicen con alma y corazón Siempre hacer cosas buenas pa' que se sienta bien Y nunca dejarla ni siquiera un poquito Que se sienta orgullosa de sus hijos queridos Los que siempre ha cuidado y siempre ha protegido Los que la tienen viva la deben de cuidar Quererla y respetarla y no tratarla mal Mi pobre viejecita ya se ha marchado al cielo Dejándome muy triste y con un desconsuelo Mientras esté con vida está siempre con ella Quererla con el alma y que nada le falte Porque cuando nos deje principian a decir Pa' haberle dado de todo Ya pa' que lamentarse Los que la tienen viva la deben de cuidar Quererla y respetarla y no tratarla mal Mi pobre viejecita ya se ha marchado al cielo Dejándome muy triste y con un desconsuelo Dejándome muy triste y con un desconsuelo